Si el deseo y la pasión quieres despertar en tu pareja, realiza esta poderosa oración a la diosa del amor afrodita, y así lograrás dominar su cuerpo y su líbido. Hazla completa, sigue las instrucciones y deposita toda tu fe. Comencemos. Oh poderosa diosa del amor y la pasión, hoy te suplico, escuches lo que mi corazón anhela. Haz que mi voz llegue hasta, di su nombre. A través del dulce susurro del viento. Que el sol de la mañana le lleve hasta su corazón la calidez de mi amor, haciéndole sentir el deseo que despierta en mi corazón. Te pido, poderosa madre, oh diosa, poderosa del amor, que su corazón dance de pasión al verme. Que cuando conmigo esté, no desee dejarme en ningún momento, ni tampoco tenga la necesidad de volver a ver a nadie más que no sea yo, pues mi presencia invadirá su mente, haciendo que mi imagen, viva en ella, esté conmigo o no. Que su paz y su tranquilidad se vean alteradas cuando no esté a mi lado. Te suplico, diosa del amor, que nuestro vínculo sea tan único e intenso que haga que su miembro no pueda despertar hasta que mis manos acaricien su cuerpo. Permíteme ser su fuente de inspiración y de vida, así como de ser el motor que le sirve de empuje en sus días más grises, causándole la tranquilidad y el amor que necesita en su vida. Deposito mi voluntad y mi confianza en ti, para que en mis brazos encuentre lo que nadie más le puede dar. Y así, se enamore de forma auténtica y profunda de mí, con fe, fuerza y poder para que tu bendición vuelva a todo esto realidad. Que así sea, hoy y siempre. Comenta la frase, obtenido reencuentro, para penalizar con esta sesión. Reforzar con el video que se te recomienda en pantalla. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor.